Tú sabes lo que me provocas Eres una niña mala, se te nota en la cara Tus deseos son intensos y es tu cuerpo un infierno Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Dame un pico de amor, te lo rejo yo Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Si no me lo das, te lo arrebato yo Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Dame un pico de amor, te lo rejo yo Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Si no me lo das, te lo arrebato yo No me importa lo que digan, sé que voy a hacerte mía Y al abrazarte fuerte, voy a comerte muy lentamente Eres una niña mala, se te nota en la mirada Tus deseos son intensos y es tu cuerpo un infierno Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Si no me lo das, te lo arrebato yo Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Dame un pico de amor, te lo ruego yo Dame un pico, dame un pico, dame un pico de amor Si no me lo das, te lo arrebato yo Ella dormía, y siempre soñaba que de noche alguien venía Todo oloró la mirada, igual que en los cuentos de terror se aturrucaba Hay que seguir el terremoto, el terremoto, y siento en mi pecho sus labios rojos Se viene el terremoto, el terremoto, y tengo que dejarte amor, se viene el otro Se viene el terremoto, el terremoto, y siento en mi pecho sus labios rojos Se viene el terremoto, el terremoto, y tengo que dejarte amor, se viene el otro Ella dormía, y siempre soñaba que de noche alguien venía Como un lobo yo la miraba, igual que en los cuentos de terror se aturrucaba Ay que se viene el terremoto, el terremoto, y siento en mi pecho sus labios rojos Se viene el terremoto, el terremoto, y tengo que dejarte, se viene el otro Se viene el terremoto, el terremoto Y siento en mi pecho, ay, sus labios rojos Se viene el terremoto, el terremoto Y tengo que dejarte, se viene el otro Se viene el terremoto, el terremoto Siento en mi pecho, ay, sus labios rojos Se viene el terremoto, el terremoto Y tengo que dejarte, amor, se viene el otro Se viene el terremoto, el terremoto Y siento en mi pecho, ay sus labios rojos Se viene el terremoto, el terremoto Y tengo que dejarte, se viene loco